Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola, muy buenos días, amigas, amigos, todos, oyentes, televidentes del canal Mexicanísima TV, quien les habla la tardecita de hoy, Uber Cardona, el buey de Jalisco, mira nada más esta ocasión. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes, especialmente a todas las gentes que me acompañaron el pasado 28 de junio de 2019, allí en el Salón Boyacá del Congreso de la República. Estuvieron pacientes que me cumplieron, algunos con la cita, estos seis meses de trabajo, haciendo posible la realización de este evento allí en el Congreso de la República, nada más y nada menos para ustedes los invitados. Es que trabajamos, y para ustedes los artistas, es que son la razón de ser del buey de Jalisco y todo el equipo de trabajo del canal Mexicanísima TV. Les agradezco por esa gentileza, les agradezco por esa prontitud a la que acudieron allí al Congreso de la República, y bueno, muy elegantes todos, qué pena no haber podido platicar unos minutitos con cada uno de ustedes, pero bueno, ya saben, el tiempo se nos fue sin pensar. Así que, cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos que dejar el recinto. Momentos emotivos, momentos que todos pudieron pasar de lujo, momentos de tristeza para algunos. De igual forma, tuvimos la oportunidad de condecorar al Maestro Elio Roca. Dice así, República de Colombia, Cámara de Representantes, Moción de Reconocimiento número 016 de 2019, por medio de la cual la Honorable Cámara de Representantes expide una moción de reconocimiento al señor Roberto Orlando Bracone Macialli. La mesa directiva de la Honorable Cámara de Representantes en uso de sus facultades y considerando que la Ley 50 de 1992, reglamento del Congreso de la República de Colombia, en su artículo 41, número 9, facultó a la mesa directiva de ambas cámaras para expedir mociones de reconocimiento cuando ellas sean conducentes. Que el señor Roberto Orlando Bracone Macialli, Nació en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, Argentina. No voy a decir la edad. Es conocido a nivel internacional por su nombre artístico Elio Roca. Nunca ha olvidado sus orígenes, ya que nació en el seno de una familia huilde, junto a sus padres Filomeno y María, quienes fueron descendientes de inmigrantes italianos. Aprendió a ganarse una vida desde los seis años vendiendo tal, descalzo en las cámaras. Luego trabajó cromando y puliendo literas de seis a seis, de seis a seis, de seis de la mañana a seis penes. Y tampoco olvidando las palabras de su padre, de siempre adelante, con fe en lo que eres y en lo que haces. Que el señor Roberto Orlando Bracone Macialli contó con la suerte de ser escuchado mientras cantaba en una cantina de Buenos Aires. Ahí logró que lo llevaran a un canal de televisión argentino, debutando a los siete años de edad en el programa Ronza Infantil. Hace poco. Para así después grabar su primer disco, y desde niño cantaba y jugaba fútbol, en 1962 viajó a Buenos Aires para jugar en el club de fútbol Ferrocarril Oeste. Que el señor Roberto Orlando Bracone Macialli, en 1965, a los 21 años, grabó un par de sencillos con relativo éxito. Al año siguiente, en 1966, la compañera discográfica Pólido lanzó el disco El Mundo de Helio Roca, donde grabó Nadie me puede juzgar. El amor, las versiones españolas, las canciones extrañas en la noche y el amor, que tuvieron mucho éxito. El señor Roberto Orlando Bracone Macialli, como el director de los dos de sus fans, Helio Roca, se podría decir que no compone canciones. Lo que compone son unos hermosos poemas que nos llegan a todos al alma y a los cuales él les sabe dar la música. La mayoría de sus grandes éxitos son de su autoría, de los que se destacan Yo quiero dibujarte, te necesito tanto amor, te extrañaré por siempre. Mi deber es por ti, porque te quiero, es mi única verdad. Yo canto, mira mi amor, ¿para qué voy a dejarlo? Tu mejor amante. Mientras pasa el tiempo, entre otros grandes éxitos. Que la Honorable Cámara de Representantes se une al reconocimiento que recibe el señor Roberto Orlando Bracone Macialli por su amplia trayectoria a nivel internacional en el campo de la música y su compromiso de mantener en alto la cultura musical. Que la presente proposición de conformidad con las revisiones efectuadas por la oficina de protocolo cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la resolución 0353 de 2011 para la expedición de la presente moción de reconocimiento. Que la presente moción de reconocimiento fue presentada por el Honorable Representante a la Cámara, Edwin Gilberto Ballesteros Archida elegido por la circunscripción electoral del Departamento de Santander queriendo exaltar la labor que realiza el señor Roberto Orlando Bracone Macialli presentó su nombre ante la mesa directiva que la Cámara de Representantes en virtud de lo anterior expuesto resuelve Artículo 1 Expedir moción de reconocimiento al señor Roberto Orlando Bracone Macialli por su aporte al desarrollo musical de la balada a nivel internacional. Artículo 2 Comisionar al Honorable Representante a la Cámara Edwin Gilberto Ballesteros Archida para que en ceremonia especial haga entrega de la presente moción de reconocimiento al señor Roberto Orlando Bracone Macialli. Artículo 3 Transcribir en onda de estilo copia de la presente moción de reconocimiento convíquese y cúmplase dada en la ciudad de Bogotá distrito capital a los 12 días del mes de junio de 2019 firmas Alejandro Carlos Chacón Camargo presidente de la Cámara Jorge Humberto Martilla Serrano secretario general fuerte el aplauso para Edwin Rojas en la presentación el doctor Ticato representante de la Cámara Humberto Cardona hace entrega de la moción y luego vienen las palabras del maestro Helio Roca para todos ustedes. Yo sé que ustedes estarían igual que yo si estuvieran en el lugar emocionados a veces a veces uno que uno que nació en una casa de piso de tierra que mi madre siempre me decía porque a mí no me parieron en una clínica me parieron en mi casa y es el mayor orgullo que tengo yo y me contaba a mi madre que cuando le explotaron el cordón la sangre saltó a la tierra y me acuerdo que mi hijo eres un compromiso por la tierra hijo y nunca me olvidé de eso y cuando uno se encuentra con esta condecoración con esta distinción que me dan mis pares porque yo también fui diputado en Argentina elegido por el voto popular en una inmensa mayoría quiero agradecerles a ellos ese ese detalle tan importante para mí y me gustaría que que sea para muchos cantantes colombianos que también regan con su trabajo los caminos de mi patria y los caminos de toda América y el mundo yo creo que es una bendición de Dios que fue de toda razón y justicia lo que estoy recibiendo hoy alguna vez alguien dijo para que queremos a Dios en la cultura y destrozaron la cultura del mundo y dijeron para que quieren a Dios en la política y lo sacaron a Dios en la política y le dijeron para que queremos a Dios en la educación y sacaron a Dios de la educación y yo me preguntaba siendo diputado para que queremos darle a los presos la Biblia porque no volvemos a la Biblia en la escuela y seguramente habrá menos reos y menos presos pero le damos a los reos cuando están adentro la Biblia para que cambien solamente porque una vez una política en un país X dijo que había que sacar a Dios de la política quiero sinceramente decirles a todos los artistas colombianos soy amigo de muchos tengo el placer de ser amigo de varios hoy aquí que por favor introduzcan ese arte que tienen adentro de la política porque así como los empresarios ponen empresarios en la cámara y ponen empresarios en diferentes lugares ¿por qué nosotros los artistas no podemos poner artistas colombianos en los gobiernos dentro de cultura dentro de educación en la misma cámara legislativa? Únanse unidos somos mucho más y tienen un hombre aquí que está haciendo un trabajo ejemplar ayer le decía creo que el camino es muy bueno pero hay que empezar a analizar ustedes vieron ahora últimamente que todos nuestros hermanos cristianos están haciendo partidos políticos en todo el mundo ¿por qué no hacemos un partido político de los artistas también? ¿por qué no? si la gente sabe cómo somos si la gente sabe que nosotros somos amor y en este momento donde el odio es más importante que el amor nosotros volvemos a levantar amor lo único que trajo a la humanidad es el amor y los artistas conocemos cómo vive la gente porque a cada rato donde vamos nos van y nos preguntan ¿cómo estás? y yo le pregunto ¿y cómo está usted señora? ¿y cómo está usted señor? ¿y cómo está la familia? y la pasamos en la Argentina ni le quiero contar no quiero hablar de mi país fuera de mi país porque me duele mi país me duele mucho yo no puedo creer que cinco personas tengan que ser dueñas de la riqueza de un país donde hay 44 millones de personas porque entonces después decimos pobre los pobres pero claro si nunca supieron vender pan descalzo por la calle de algún pueblo jamás 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 vamos a conocer la necesidad de la gente jamás a saber lo que es tener comida en una mesa lo que no es poder mandar a su hijo a la escuela porque no hay plata ellos no conocen eso nosotros los artistas si conocemos porque de ahí venimos todos todos venimos bien de abajo y ustedes tienen que ser premiados todos los días de la vida porque dan amor a través de un cuadro a través de una escultura a través de un ballet a través de los judokas a través de la música a través del canto nosotros somos pueblo y los verdaderos dueños de los países son los pueblos y no los dirigentes políticos por eso les pido a todos que se unen que tomen la la palabra de Jesús que fue el mejor político que hubo en el mundo y que dijo una frase que jamás jamás se puede olvidar jamás se puede olvidar ama a tu prójimo como a ti que Dios bendiga colombia gracias 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 aplausos 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 No, mira, irte acá, por favor. Por favor. Don Martín también coloca el escudillo ahora, continuación, después de Claudia. Perdona, están imponiendo, obviamente, la medalla. Y es un todo cariño que se impone esta emoción. Le prometo que lo voy a llevar con todo el orgullo del mundo, porque me lo entregan los artistas. Eso es lo que más valoro. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, de verdad, de todo el corazón. En un momento regresamos con más. Estás viendo Mexicanísima TV.